MÉXICO Víctor Garduño, encargado de la Subdirección de Criminalística de Servicios Periciales en la PGJ, explicó que, de acuerdo con vídeos recuperados por la Procuraduría Capitalina, se encontró que el hombre estaba solo y se arrojó de manera voluntaria. A su vez, alcanzó una velocidad de aproximadamente 9 segundos por metro en caída libre. Imagen Especial 1, Reforma, en un primer momento y de acuerdo con la información con la que se cuenta en el expediente, enciende y fuma un cigarro, desplazándose en la zona de la azotea. Posteriormente se coloca frente a un bote de basura, termina de fumar el cigarro, apagándolo en la cubierta de dicho bote y en este mismo punto realiza una llamada desde su teléfono celular. Imagen Especial 2, Reforma. Posteriormente, con base en la información agregada en el expediente. Se establece que esta persona se desplaza hacia el sur, cruzando los arbustos que delimitan el área de jardinera, avanza por el empedrado hasta llegar a la estructura metálica, que hace funciones de valla delimitante y la escala. Apoyándose en la estructura de metal el hombre realiza una maniobra que deriva en el mecanismo de precipitación desde el borde de la cornisa siguiendo una trayectoria de arriba hacia abajo, explicó el funcionario. Imagen Especial 3, Reforma Finalmente, Rodolfo Rojo, Coordinador General de Servicios Periciales explicó que, la necropsia del hombre, de 38 años y 1,83 metros de altura falleció a consecuencia de un congestionamiento interno de órganos, derivado de la caída y el impacto con el suelo. Imagen Especial 4, Reforma el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Guillermo Terán dijo que, al no haber otra persona responsable, se descartó el ejercicio de la acción penal sin embargo, dijo que las fotografías filtradas a través de redes sociales no forman parte de la carpeta de investigación, por lo que descartó que el personal de la dependencia tuviese alguna responsabilidad. Terán Pulido añadió que se investiga a los servidores públicos que participaron en la cadena de custodia para deslindar responsabilidades a través de la Fiscalía de Servidores Públicos y se dio parte al Infomex DF para que indague la filtración y difusión en medios de comunicación y redes sociales. Imagen Especial 5, Reforma, la fotografía difundida que muestra a la víctima sobre el pavimento recibiendo primeros auxilios Los momentos después de haber ocurrido la precipitación, no forma parte de la carpeta de investigación ni es atribuible a personal a alguno de esta dependencia, la Procuraduría Capitalina dio vista al Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, INF o MEX para que se investigue la probable vulneración de datos personales mediante la difusión en redes sociales y medios de comunicación de la fotografía de referencia, expresó En esta nota